hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar al ingüini de pucca entonces para eso vamos a hacer un rectángulo grande vamos a hacer la línea de arriba de esta manera y por acá entonces terminamos la forma del rectángulo ahora vamos a dividir por la mitad esta parte y lo mismo por acá ahora ya que tenemos nuestro rectángulo dividido por la mitad vamos a empezar a darle forma a la cabeza entonces la cabecita por este lado tiene una curva por acá por este lado algo así y por aquí abajo un poco más cerrada por acá y por acá entonces de esta manera ya tenemos como la forma básica de la cabeza ahora vamos a hacer otro rectángulo por aquí abajo más o menos por acá así cerramos y por acá entonces vamos a ubicar el cuerpo del ingüín vamos a hacer entonces primero el detalle del cuerpo y luego nos vamos con la carita en la mitad vamos a hacer un arco algo así la idea es que a cada lado de la mitad nos queda más o menos como el mismo tamaño y ahora desde acá vamos a bajar una curva así hasta el cuerpo el cuerpo entonces vamos a hacer una curva que se abre un poco desde acá y cerramos estas dos haciendo como un arco no tan pronunciado pero no es una línea recta ahora aquí vamos a dibujar una línea listo y aquí vamos a hacerle el nudo del delantal entonces para eso simplemente vamos a bajar dos líneas y vamos a hacer como un 8 más o menos más o menos de esta manera ahorita que lo delineamos con el marcador se va a ver mucho mejor entonces para los brazos vamos a sacar una línea así en diagonal por acá igual la linea sale por acá por acá por acá y hacemos un arco aquí al final para la mano de esta manera entonces tenemos los dos brazos vamos a hacer los pies hacemos una linea hacemos una linea por acá por acá por acá aquí en la mitad de los pies le damos un pequeño espacio y juntamos algo así y aquí en el centro de cada partecita vamos a tratar un arco para los pies entonces ya tenemos ahora sí prácticamente el cuerpo listo nos vamos a ir con los detalles del rostro entonces aquí en la mitad vamos a ubicar las orejitas más o menos de esta forma por acá igual algo así y ahora vamos a continuar con la barba entonces la barbita vemos que aquí está la mitad es un poco más abajo vamos a hacer una pequeña línea y luego por acá y luego vamos a hacer un arco que se abre más o menos así que se abre hasta acá y luego baja hasta juntarse prácticamente con la camisa entonces bajamos bajamos algo así ya tenemos entonces la ubicación de la barba vamos a hacer un óvalo en medio más o menos por acá y por acá así entonces ya tenemos la ubicación de la barba para los labios aquí se lee un poquito la boca entonces simplemente hacemos como dos arcos aquí en la parte superior de la barba y ahora vamos a hacer las cejas las cejas son bastante expresivas entonces por acá por acá arribita de la mitad esta es la mitad ¿cierto? entonces vamos a hacer una S vamos a ubicarnos más o menos aquí en donde empieza a doblarse por acá igual y vamos entonces a marcar una S entonces baja y se encuentra acá vamos a hacer lo mismo por este lado aquí como que tengo que alejarme un poquito más entonces bajo hago la S y llego hasta acá entonces ya me quedan dos formas muy parecidas bajo por acá y delineo un poco acá lo mismo que se vean bien gruesas esas cejas de esta manera así y ahora voy a hacer los ojos entonces los ojos son dos óvalos como hacia arriba más o menos algo así por acá igual entonces voy a hacer los óvalos o este óvalo algo así la idea es que los ojitos más o menos queden del mismo tamaño en medio voy a hacer las pupilas dos puntos y aquí voy a hacer dos líneas de expresión que tiene en la frente dos línecitas para terminar nos falta entonces las gotas que tiene de sudor entonces aquí hago una gota por aquí hago otra aquí en este lado hago una y otra por aquí al lado de la oreja ahora que ya he terminado el boceto puedo continuar con el delineado del marcador entonces empiezo voy a empezar por las gotas que fue lo último que hice veamos que como ya tengo prácticamente hecho el dibujo voy a empezar por donde quiera entonces voy a hacer las gotas así voy a hacer también las dos líneas de expresión que tiene en medio de las cejas como el del seño fungido y ahora voy a hacer las cejas delineo de esta manera acá en la parte de arriba diagonal hacia abajo de esta manera y ahora voy a hacer los ojos de esta manera acá igual entonces por acá ya tenemos ambos ojitos la pupila la pupila y ahora voy a hacer la parte del bigote entonces la línea una curva una curva y bajo hasta encontrarme con la parte de abajo de la carita entonces la forma de la boca por acá igual de esta manera y voy a hacer la formita de los labios en la parte de arriba ahora si puedo entonces delinear la forma de la cabeza por acá hasta acá por este lado entonces igual bajamos hasta las goticas de esta manera por aquí abajo esta se une con la línea del bigote que dejamos aquí abajo acá igual vamos delineando de esta manera vamos a hacer las orejitas de esta forma y vamos a delinear lo que es el cuerpo entonces simplemente vamos dándole forma al dibujo aquí está la forma del cuerpo que es redondeada unimos acá aquí es una línea recta de esta manera aquí dijimos entonces para el nudo vamos a hacer primero dos líneas hacia abajo y luego una especie de ocho de esta manera aquí lo vamos a dejar un poco más grueso y ya vemos que se ve mucho mejor que cuando lo hicimos con el lápiz venimos acá y nos vamos con los brazos por acá por acá de esta manera así y ahora por último vamos a hacer los pies aquí están tocándose pero de todas maneras se ve esa división de los pies y aquí terminamos en la parte de abajo haciendo dos arcos una vez hemos delineado procedemos a borrar el boceto que hicimos con el lápiz y listo una vez hemos terminado de borrar ya podemos proceder a colorear nuestro dibujo y 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 ¡Gracias!